Es la categoría juvenil, otoño del 2023, Fantasmas de la Universidad Mexiquense recibe a los halcones de la Universidad Veracruzana. Al punto tenemos a Bestia número 21, y ahí queda el número 81, para recibir esta pascala de Pico, y vamos a Bico, recibe Bestia número 21, y el segundo de la Universidad Veracruzana, y la segunda de la Universidad Veracruzana, y el terceros, el segundo de la Universidad Veracruzana, y el tercero, y por un pase rápido, el rey sector y el rey para el equipo de los cantores y el rey para el equipo de los cantores sector del año número 8 tendrá también centro del cuarto una jugada del doble rey castigo en contra de halcones un hombre ineligible y el rey para el equipo de los cantores y el rey para el equipo sector del año número 8 sector del año número 8 sector del año número 28 sector del año número 44 y el rey para el equipo de los cantores sector del año número 14 el rey para el equipo de los cantores ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!